Le dijo, le dijo a Adán, a Dios, le dijo, Señor, ¿por qué hiciste tan agradable a Eva? Para que te enamores de ella. Señor, ¿y por qué hiciste tan sexy a Eva? Para que encuentres gusto en ella. Señor, ¿pero por qué la hiciste tan idiota? Para que ella se enamore de ti. ¡Pregunta! ¡Pregunta, pregunta! ¡Ajá, ajá, ajá! Este programa ha estado bueno porque Benito ha salido mucho. Porque ahí ves, los programas son como malos, como medio hueso, ya tú sabes, Bordoña, cortando tus hueseras y todo. Pero cuando Benito sale mucho, el programa sale bueno. Ven acá. ¡Ajá! ¡Pregunta, pregunta, pregunta! ¿Qué hace una vaca con un radio? Está sencilla, está sencilla la pregunta. ¿Qué hace una vaca con un radio? ¿No saben qué hace una vaca con un radio? ¡Escucha música! ¡Música! El chiste para los niños. Los niños también tienen derecho. ¡Ajá! Deja que los pelados también se rían. Oye, ¿qué? Puro chiste de abogado político. Puro chiste para gente adulta. Oye, ¿no? La profesora en clase los pone a los niños a dibujar, ¿no? Cuando terminan de hacer su tareita, la profesora entonces les dice, a ver, hágame el favor, Juanita, y se pone de pie. Con mucho gusto, profesora. A ver, Juanita, ¿qué fue lo que dibujaste aquí? Profesora, lo que yo dibujé ahí es una mamá cuidando a un bebé. Muy lindo, está muy hermoso. Esta es la mamá. Y este es el bebé que está comiendo la sopita que la mamá le está dando. Ay, gracias por explicarme el dibujo. Muy bien. Muy bien. A ver, Waldo, hágame el favor y se pone de pie. Usted explíqueme cuál es el dibujo que hiciste ahí. Bien explicado, me haces el favor. Pues ya, pues ya, lo que yo dibujé ahí es un papá saliendo a pasear con su hijo. Mira, ahí está la bicicleta. El niño le está montando la bicicleta y el papi lo está llevando porque los papis son los que nos enseñan a montar la bicicleta. Muy bien. Muy bien. Romualdo, eh, Batato, hágame el favor y me explica. A ver, muéstrame el dibujo. Ay, qué lindo el dibujo. ¿Qué es eso? Carida profesora, este dibujo es de una abuelita cuidando a un nietecito. La abuelita, como usted lo puede ver en el dibujo, está tejiendo un saquito para el nieto mientras el nieto está acunado en su regazo. Qué tierno. Muy bien. Muy bien. A ver, Benito, hágame el favor y se pone de pie. Muéstrame su dibujo. Y viene, Benito, y le muestra una hoja. Así. Simplemente una hoja. Una hoja. Ahí no hay nada dibujado. ¿Qué? Explíqueme qué es eso. Profesora, a ver. Profesora, profesora, por favor, por favor. ¿No? Calma, por favor, yo procedo a explicarle a usted mi trabajo que no es como el trabajo de los demás pelafustanillos aquí en esta clase que proceden a dibujar cuánto garabato y a buscarle significado? Caray, 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 caray. Si hay mayor significado que tienes este dibujo que yo hice. ¿Cuál dibujo que usted hizo si yo estoy viendo ese papel en blanco? Sí, profesora, en blanco. No hay nada. Porque quise representar en mi obra maestra, ¿no?, un indio que se está comiendo una mazorca. ¿Un indio que se está comiendo una mazorca? Sí, profesora. Lo que pasa es que no para todo mundo. Eso es como cuando Salvador Dalí pintaba, cuando pintaba Picasso, ¿no? ¿Sabes? El impresionismo, el renacentismo. ¿Qué vas a saber tú y qué van a saber estos pelafustanillos de lo que significa el buen dibujo? ¿Cuál dibujo? Eso está vacío. Dígame una cosa. ¿Dónde está la mazorca? Pues ahora, por favor. La mazorca ya se la comió el indio. ¿Cómo quiere verla si ya se la comió el indio? Ok, ok. La mazorca ya se la comió el indio. ¿Y entonces dónde está el indio? Ay, profesora, por favor. Indio comido, indio ido. ¿Se fue? ¡Horalca! Definitivamente, la gente plebe no tiene menor conocimiento de lo que es arte, ¿no? Bueno, con permiso los usodichos, ¿no? Dos amigos conversando, uno le dijo al otro, le dijo, hermano, sí sabe, ¿no? Me compré un carro de esos que se manejan solos. ¿Ah, sí? ¿Y dónde está? No sé, hermano, no sé. Por ahí debe andar. ¿Qué se maneja solo? Ahora que estoy hablando, no voy a hablar de pastores, de predicadores, voy a hablar de evangelistas. Los evangelistas o misioneros son aquellos que van a las misiones, ¿no? Que van a otros países y evangelizan. Bueno, estos misioneros se fueron fuera a la selva, este misionero, porque le gustaba ir a las tribus. Sobre todo había una tribu que era caníbal a la que pocos evangelistas misioneros habían podido arribar y este había hecho un tan buen trabajo que estaba evangelizando a los caníbales. Sí, los evangelizaba, él iba, digamos que al año iba y se quedaba dos meses con ellos y luego regresaba otra vez a la civilización y luego al año siguiente volvía y se quedaba con ellos dos meses. Hacía un excelente trabajo. Entonces fue a visitarlos después como de dos, tres años en esa misma mecánica. Llegó a visitarlos y el jefe de la tribu caníbal le dijo, mi empezar a cambiar. Qué bueno, qué bueno que estás cambiando. Sí, yo ser, tener, querer, principios cristianos. Qué bueno. ¿Y qué has cambiado? A ver, dime qué has cambiado. Mi cambiar, no ser polígamo. Tú enseñarme a mí, hombre, solo tener una esposa. Ay, qué bueno, ay, qué bueno. Ya dejó la poligamia. Mi dejar poligamia. Mi tener una sola esposa. No veinte como antes. Costumbres caníbales, costumbres de indios. Dejar solo una esposa. Ay, no, Gloria, Dios, qué bueno, excelente. Solo una esposa. Mi quedarme con la gordita. Ay, qué bueno con la gordita. ¿Y qué hizo las otras? Comérmelas. Imagínense esto. No me lo van a creer. La señorita Miss República estaba, ya saben lo famosa que se ha vuelto la señorita Miss República. Estaba la señorita Miss República en sexto de bachillerato, ¿no? Como ya en el último mes de estudio, ya para graduarse de bachillerato, ¿no? El profesor estaba explicando la clase y de pronto la señorita Miss República levanta la cabeza así. Profesor, profesor. La cabeza no, levanta la mano. Profesor, profesor. Dígame, señorita Miss República. Profesor, profesor. ¿Podría, por favor, explicarme otra vez? Ok, con mucho gusto. Es que no he entendido. ¿No has entendido? No, no he entendido. Ok. ¿Desde dónde no has entendido? Desde tercero de primaria. ¿Me lo repite, por favor? Bueno, sí, y así se encuentran algunas personas, no, no, no solo mujeres, sino hombres que uno dice nunca entendieron. Eso era como más bien hacer tareas y cumplir con la asignatura. Asignatura cumplida, asignatura olvidada, ¿no? Que le cuenta uno, uno a veces habla con gente que se ha graduado de bachillerato, que ya están en la universidad y no tienen ni pita idea de lo que es la cultura general. Uno les habla y eso, y como así, y uno, usted no se graduó. Pues sí, pero, se me olvidó. Un chiste por día echándole vainas a Maduro, ¿no? Así, al régimen de Venezuela. Uno, estoy echando uno por programa, ¿no? Sí, es que a la oficina de emigración, no inmigración, sino emigración, en Venezuela llega a Maduro. Cuando lo ven todos los que están ahí adentro, salen gritando. ¡Ay, vale, qué felicidad, chamo! Eso se abrazaban ahí. Mire, ¿qué es lo que está pasando acá? No entiendo esto que está pasando. Al día siguiente volvió otra vez a la oficina de emigración. Y eso lleno así de venezolanos, cuando lo vieron todos abrazándose. ¡Ay, vale, vale, qué alegría, mire! ¡Ay, salen todos corriendo, felices! Eso desocupan esa oficina. Y dice Maduro, bueno, a ver, tú, ven acá. ¿Por qué cada vez que yo vengo aquí a la oficina de emigración, ustedes desocupan esto y se van cantando jubilosos, abrazándose? Y le dice el venezolano, mire, lo que pasa es que si usted es el que quiere emigrar, ya para qué lo vamos a hacer nosotros, Alex. O sea, con que se vaya usted, esta vaina mejora, ya tú sabes, esta broma mejora. Mire, que se fuera usted, ya no teníamos que irnos todos. Es que el tipo iba caminando así por el pasillo de la casa, ¿no? Y ahí estaba la mujer. Y la mujer le dice, claro, muy lindo el niño, ¿no? Paseándose por la casa sin ayudar a hacer nada. Es que usted aquí no ayuda a hacer nada. Se levanta y en la mañana ni siquiera ayuda a lavar la losa. No, el nene quiere que uno se ponga, se levanta y le ponga a hacer el café. Y que al rato le esté sirviendo el desayuno, ¿no? Sí, que le recoja la ropa sucia. Que le tienda la cama. Que le lave la ropa. Que le haga la tragazón. Que le lave los platos. Que esté pendiente siempre de usted. Escasamente levanta los pies cuando uno estaba riendo. De resto, no ayuda a nada aquí el señor. Pues no, yo no soy la esclava suya. ¿Sabe qué? ¡Me largo! Y se fue. El tipo se rasca así la cabeza. Entra a la habitación. Se sienta en la cama. Y le dice a la esposa, Mija, se nos fue la muchacha de servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!